Muchísimas gracias por la invitación, por el interés de todos los asistentes. Yo estoy encantado de poder hacer una intervención breve que dibuje un poco el panorama actual de España tal y como nosotros lo vemos y después poder intercambiar impresiones con todos vosotros, escucharos y saber también qué es lo que más os preocupa y en la medida de nuestras posibilidades dar respuesta o explicaros nuestra posición. Quería en primer lugar agradecer a Salvador Arenere la invitación a un foro tan plural como el que hoy me acoge, a la Asociación Foro ADEA de Directivos de Aragón y decir que es un orgullo poder estar aquí conversando con todos ustedes. Cuando Vox surge en el año 2014 surge como una respuesta nacional ante determinadas crisis que nosotros pensamos que afectan a España. Una crisis de unidad nacional clarísima, una crisis de valores, yo creo que acrecentada. Los debates que hoy vemos en el Congreso de los Diputados y las prioridades de los partidos están muy alejadas de las preocupaciones de la gente. Una crisis económica que ya existía entonces pero que a día de hoy se ha agravado como consecuencia de distintos sucesos internacionales pero también como consecuencia de decisiones políticas que se han tomado en la Unión Europea y en el Congreso de los Diputados. Y una crisis institucional clara después de 40 años de democracia, después de 40 años de régimen constitucional que ha traído a España muchas cosas positivas pero que también ha mostrado sus debilidades en algunos aspectos como en la defensa de la unidad nacional y que últimamente yo creo que de manera creciente y no solo en España sino en toda Europa también muestra la incapacidad de representar la voluntad de los ciudadanos. El régimen democrático en España ha funcionado como un régimen de partidos en el que la pluralidad ha brillado por su ausencia en el que cada vez más la mayor parte de los partidos tienen las mismas posiciones o parecidas y yo creo que eso apunta claramente a una crisis de la representación democrática. Y quería abordar quizá esto inicialmente como primera reflexión para luego conversar sobre otras cuestiones porque va a tener que ver con el mensaje que Vox va a lanzar durante los próximos meses y los próximos años. Nosotros lo podíamos intuir cuando no teníamos representación pero una vez que hemos entrado en las instituciones lo comprobamos de una manera cada vez más palpable. Los partidos políticos han tomado decisiones de espaldas a la sociedad la han consultado muy pocas ocasiones, han pensado que era suficiente con presentarse a las elecciones ofrecer un programa electoral que luego se incumplía. Es legal mentir a los ciudadanos, con lo cual eso parece que no tiene una consecuencia más allá de la consecuencia electoral que se va a producir cuatro años después cuando los españoles, los ciudadanos vuelvan a ser preguntados. Los partidos han tomado decisiones sobre todos los órdenes de la vida, sobre todo lo que afecta a los ciudadanos y les han consultado muy pocas ocasiones a pesar de que ha habido muchos procesos electorales. La Constitución prevé en el artículo 92 que los españoles puedan ser sometidos a consultas sobre asuntos de trascendencia política, no sobre la forma de Estado, no sobre la unidad nacional sino sobre políticas públicas que les afecten y esto es algo que en 40 años de democracia en España solo se ha hecho en dos ocasiones, para preguntar sobre la adhesión a la OTAN y para preguntar sobre la Unión Europea. No ha habido más decisiones de trascendencia política para los españoles tomadas en las Cortes, tomadas en el Congreso, en el Senado. Realmente los políticos no han ido tomando decisiones que afectan a nuestras vidas durante todo este tiempo. Y nosotros además pensamos que estas decisiones en muchas ocasiones han estado totalmente de espaldas a lo que pensaban los ciudadanos. Nosotros disponemos de algunas encuestas y vemos, por ejemplo, lo que opinan los electores socialistas sobre la política de tolerancia con la inmigración ilegal. Tienen la misma posición que los electores de Vox, sin embargo, sus líderes dicen otra cosa en las Cortes. Nosotros sabemos qué es lo que piensan los votantes socialistas, por ejemplo, sobre el endurecimiento de penas, sobre la cadena perpetua. Piensan lo mismo que los votantes de Vox. Sin embargo, sus dirigentes, por intereses políticos, defienden otras cosas en las Cortes. Y se han ido tomando muchas decisiones en las que a los españoles nunca se les ha consultado. Una de ellas, que yo creo que está de máxima actualidad, he mencionado la política energética y alguna otra. Ayer se debatió en el Congreso un asunto que propuso Vox que tenía que ver con una reforma penal para amparar la legítima defensa en el interior del hogar si eres asaltado. No era un debate sobre las armas. Era un debate sobre el concepto de legítima defensa. Recientemente, un hombre encontró a un asaltante en su casa con una motosierra, se defendió como pudo, lo mató y entró a prisión. Y el debate jurídico es el de la proporcionalidad. Entonces, para poder defenderte y no ir a prisión, tienes que buscar otra motosierra. O tienes que preguntarle al asaltante, ¿qué lleva usted? ¿Un cuchillo? Entonces, coges el cuchillo de la cocina para que haya proporcionalidad. Es un debate verdaderamente endiablado. Pues bien, ayer Vox propuso amparar la legítima defensa para que los que fuesen asaltados en sus casas pudiesen defenderse con lo que tuvieran a mano, sea yo ayer que incluso con un cenicero, y todos los partidos votaron en contra. Y yo estoy seguro de qué votarían los españoles en un referéndum sobre esta cuestión. No tengo ninguna duda. Y lo que votarían sobre la ocupación, y lo que votarían si la ley climática que se votó en el Congreso hace un año, que fue apoyada por todos los partidos, salvo el PP que se abstuvo y Vox que votó en contra, y que prohíbe a España, a los españoles, explorar y explotar sus propios recursos energéticos en este contexto. Yo estoy seguro también de lo que votarían los españoles si se les consultase sobre esto. Y me parece que estos ejemplos bastan para señalar una profundísima crisis de la representación política en España. Pero digo en España, teniendo pocas dudas, de que en Europa ha pasado lo mismo. ¿A qué obedece la política energética de Alemania? Que tiene tantas consecuencias para nosotros. ¿A qué intereses respondía una política energética que ha acabado con las nucleares? Hoy sabemos que los lobbies ecologistas alemanes estaban financiados por Rusia. Una política energética que ha convertido a Alemania en dependiente del gas ruso y que ha acabado provocando que por el modo de fijación del precio de la energía los intereses de Alemania prevaleciesen sobre el resto y que hoy todos paguemos la energía en función de las decisiones que ha tomado Alemania respondiendo a los intereses de quién. ¿A los de un señor como el anterior canciller alemán que resulta que es un empleado de una empresa de gas ruso? ¿A los de unos lobbies ecologistas que estaban financiados por Rusia? Y todo eso hoy lo pagamos en nuestras facturas. A los alemanes tampoco se les ha preguntado. Ha habido naciones europeas que han hecho preguntas, que han hecho consultas. Creemos que el mensaje de Vox es un mensaje socialmente mayoritario. Y estamos absolutamente convencidos de que si se quitase el nombre del partido y se le enseñasen las propuestas a mucha gente, lo votarían sin dudar. Pero claro, hay también una campaña mediática contra Vox que es muy dura de soportar y que tiene sus consecuencias que lleva a la demonización del partido, de la gente que lo dirige, de la gente que lo apoya y eso es difícil de vencer. Aunque también yo señalo que esos insultos han servido para que Vox crezca porque han insultado a mucha gente, han insultado a muchos españoles y les han convencido de que tenían que tener ese voto de compromiso. Nosotros creemos que vamos a tener un buen resultado en las próximas elecciones y que vamos a ser decisivos para el futuro de Aragón y para el futuro de España sin ninguna duda. Los partidos han tomado decisiones sobre todos los órdenes de la vida, sobre todo lo que afecta a los ciudadanos y les han consultado muy pocas ocasiones, a pesar de que ha habido muchos procesos electorales. La Constitución prevé en el artículo 92 que los españoles puedan ser sometidos a consultas sobre asuntos de trascendencia política, no sobre la forma de Estado, no sobre la unidad nacional, sino sobre políticas públicas que les afecten y esto es algo que en 40 años de democracia en España solo se ha hecho en dos ocasiones, para preguntar sobre la adhesión a la OTAN y para preguntar sobre la Unión Europea. No ha habido más decisiones de trascendencia política para los españoles tomadas en las Cortes, tomadas en el Congreso, en el Senado. Realmente los políticos no han ido tomando decisiones que afectan a nuestras vidas durante todo este tiempo. Y nosotros además pensamos que estas decisiones en muchas ocasiones han estado totalmente de espaldas a lo que pensaban los ciudadanos. Nosotros disponemos de algunas encuestas y vemos, por ejemplo, lo que opinan los electores socialistas sobre la política de tolerancia con la inmigración ilegal. Tienen la misma posición que los electores de Vox, sin embargo, sus líderes dicen otra cosa en las Cortes. Nosotros sabemos qué es lo que piensan los votantes socialistas, por ejemplo, sobre el endurecimiento de penas, sobre la cadena perpetua. Piensan lo mismo que los votantes de Vox. Sin embargo, sus dirigentes, por intereses políticos, defienden otras cosas en las Cortes. Y se han ido tomando muchas decisiones en las que a los españoles nunca se les ha consultado. PNV y otros partidos nacionalistas. ¿Cree que lo hace para no tener que optar con ustedes en las próximas elecciones generales en el hipotético caso de ganar el PP y sumar con estas formaciones un nuevo gobierno? Bueno, eso es imposible. Es imposible. No hay ninguna posibilidad de que el PP sume con el PNV. Si pretenden incorporar al PNV a un gobierno de España y que los de Vox nos pongamos de perfil, nos callemos, lo apoyemos o nos abstengamos, no nos conocen. Entre otras cosas, no conocen nuestros planteamientos, pero tampoco conocen nuestros estatutos, que nos prohíben cualquier tipo de pacto con un partido separatista. El artículo 2 de los estatutos de Vox impide que Vox pueda tener ese tipo de pactos. Entonces, lo que tendrá que hacer el Partido Popular es elegir. Pero, desde luego, no va a alcanzar una mayoría absoluta con el Partido Nacionalista Vasco. No parece que la pregunta dice el Partido Nacionalista Vasco y otros. Tampoco. A mí me inquieta esa querencia hacia el pacto con el Partido Nacionalista Vasco, al que parece que se ha convertido en un partido respetable, partido de orden. Yo en Madrid tengo que escuchar a muchas personas que no lo han padecido alabanzas al Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que, entre otras cosas, les ha traicionado a ellos mismos en la moción de censura, después de llegar al acuerdo de presupuestos. Pero es que es un partido, a los 15 días, pero es que es un partido que lleva extorsionando a la sociedad española desde hace 40 años. Es que es un partido que lleva pisoteando libertades desde hace 40 años. Es que es un partido que se ha aprovechado de la existencia del terrorismo. Al señor Feijóo parece que le gusta el PNV, que tiene buena relación con el PNV. A mí me repugna el PNV. Eso es imposible. Entonces, no se puede hacer esa ensalada. Tendrá que elegir. Lo único que la fiscalidad que se iguale a la baja. Bueno, eso por supuesto. Todo me lo preguntaban ayer qué opinaba de la centralización fiscal que planteaba el ministro Escrivá. y no vamos a caer en las trampas del Partido Socialista. Lo que queremos es que los impuestos bajen. Y que bajen en toda España. Y que se elimine el patrimonio como se ha acabado de hacer en Andalucía. Por cierto, tarde, porque se lo habíamos pedido en la anterior legislatura. Estaban en el acuerdo de investidura con el señor Moreno y no lo cumplió. Ahora, con mayoría absoluta, han decidido hacerlo y lo aplaudimos. Pero no solo queremos que se elimine el impuesto de patrimonio, también queremos que se bajen los impuestos a las personas que no tienen patrimonio, que no tienen ningún patrimonio, que lo están pasando muy mal y que están padeciendo también lo que significa el gran impuesto de la inflación y el IVA. El número de españoles que tienen que renunciar a la herencia por pagar impuestos de transmisiones patrimoniales es brutal y va creciendo y seguirá creciendo porque los recursos de las familias de los mayores están ayudando a los jóvenes. Bueno, eso es inaceptable. Ya sabéis que nosotros planteamos la supresión total de esos impuestos porque nos parece, además de una doble imposición, una injusticia de las más grandes que comete el Estado. Leo y escucho. ¿Os han indultado? ¿Cuántas veces os ha indultado Hacienda? El Estado es muy eficaz para vigilarnos cuando nos equivocamos. Uno se salta un semáforo, hay ahí una cámara que saca la fotografía y está muy bien que eso ocurra. Tienen la matrícula, tienen una base de datos, te localizan, te llega la multa. Bueno, a veces no, porque lo publican en un boletín y si no te has enterado, da igual. Luego te ponen un recargo, quieres protestar, no tienes capacidad de protestar, saben hasta tu número de cuenta y te llega un embargo. El Estado es muy eficaz contra los ciudadanos y muy, muy no, absolutamente implacable. Y sin embargo, con los políticos tiene una gran tolerancia. A mí me parece inaceptable. Yo creo que alguna vez hemos cuestionado la figura del indulto, pero probablemente el indulto en algunas circunstancias muy especiales para una persona que ha cometido un delito que no es un delito grave y que luego ha recho su vida, tiene familia, se puede plantear, pero el indulto a un político que ha cometido los peores delitos, hablaba antes del separatismo catalán, pero, claro, aquí nos quieren decir que como los señores del Partido Socialista no se habían llevado el dinero a su casa, pues que entonces el delito no es grave. Es gravísimo el delito porque lo que habían hecho es un sistema clientelar para permanecer en el poder con el dinero de los españoles que ha servido, entre otras cosas, para alterar los resultados electorales, para que la gente decidiese votar en función de la compra de votos. Eso es lo que ha ocurrido en Andalucía. Eso son delitos contra la democracia, son delitos contra la Constitución. Son los delitos más graves que puede cometer un político. Está muy bien todos estos 4.000 que han firmado el indulto, que dividan entre ellos el dinero robado y que hagan una derrama. Igual los demás nos pensamos que el indulto hasta puede ser aceptable. ¿Qué labor está haciendo el sindicato Solidaridad en las zonas rurales, en las zonas industriales para impulsar empleo? Bueno, el sindicato Solidaridad, como cualquier sindicato, no tiene como función crear empleo, tiene como función defender los intereses de los trabajadores, pero tiene una función muy importante que también que es terminar con el secuestro que los sindicatos de clase, comisión y su GT habían hecho de los trabajadores. Muchos trabajadores que no votaban a la izquierda, a los que les repugnan algunos planteamientos, se sentían absolutamente condicionados a la hora de votar sus representantes sindicales. Y yo creo que el sindicato Solidaridad, que se define además como un sindicato anticomunista, es un sindicato que lo que hace es mejorar la pluralidad de la representación sindical en España. Es muy difícil porque comisiones UGT disparan con pólvora del rey. Están brutalmente financiados. No sé si habéis dado cuenta que no han salido a la calle para movilizarse contra la pobreza energética. ¿Qué habrían hecho con otro gobierno? Pero sí han dicho que van a salir a la calle en Castilla y León porque les han recortado 20 millones de euros de subvención. Eso es lo que importa a esos sindicatos. Y hace falta otro tipo de movimiento sindical. Y Solidaridad está obteniendo representación en sectores industriales y en sectores que parecía impensable. De hecho, recientemente se ha elegido la representación sindical en Globo Market. Creo que UGT ha obtenido seis representantes sindicales y Solidaridad cinco. Que realmente está entrando con fuerza y yo estoy verdaderamente ilusionado con el hecho de que aquellos españoles que no podían votar un partido de izquierda no se vean obligados a estar representados por sindicatos de clase y por sindicatos que se dedican al enfrentamiento social. ¡Gracias! ¡Gracias!